Gabriela. Me voy a poner acá más de costado. Sí, yo soy Gabriela, mamá de Mariano. Está acá. Acá, Marianito. ¿Cuál edad tiene? Tiene tres añitos, el sábado cumplió los tres años. Y Mariano, junto con Vicky y con Ema, tienen atrofia muscular espinal. Es una enfermedad muy grave, que al día de hoy no tienen cura. Es una enfermedad neurodegenerativa. O sea, no tienen las neuronas motoras los chicos. Por ende, tienen muchas complicaciones. No solo es el caminar, porque estas neuronas motoras mueren todos los días. La complicación mayor de ellos es la parte respiratoria. Y estamos acá pidiendo el tratamiento ya para los chicos. ¿Tu nombre? Diego, el papá de Ema. El papá de Ema. También pedís lo mismo. Lo mismo. Estamos los tres, tres familias en la misma situación. ¿Tu nombre? Mi nombre es Leonardo, soy el papá de Marianito. Viviana y Luis, los papás de Victoria. ¿Vos tenés un cartel que dice Cámara Federal, La Plata, Sala 2, que médicos cubra mi tratamiento? Sí. ¿Qué quiere decir eso? El juez Juan Pablo Bauge, del Tribunal Federal Número 3 de Lomas de Cámara, es el juez que actuó en los tres casos que estamos acá. Si bien dos de las familias compartimos la obra social, que es médicos, la otra familia tiene la obra social, que es andar. Este juez dictó la medida cautelar para que nos otorguen el tratamiento que está autorizado y aprobado por la FDA y por la Ema en Europa, y a través del cual se puede acceder en Argentina por el uso compasivo. Además, no sello todos los papeles para importarlo. Estos jueces que están acá autorizaron y dictaron la medida cautelar para estos nenes, y estos nenes ya están aplicados y dosificados en Argentina. Vamos a dar los nombres de los jueces que actuaron bien. El civil y comercial número 9, Roberto Raúl Torti, el federal número 2 de Mar del Plata, Alfredo López, el federal número 1 de Trenquel Auge en Juan Crespo, y el doctor Carlos Soto de Ávila, el federal número 1 de Corrientes. El juez nuestro, el juez Juan Pablo Bauge de Lomas. Ustedes nos escribieron. El juez Juan Pablo Bauge del Tribunal Federal de Primera Instancia, civil y comercial y contencioso número 3 de Lomas, suspendió la aprobación de la aprobación. Suspendió la medida cautelar porque Medicus apela y... Medicus apela. Medicus apela. Medicus apela. Dice que es una droga experimental, lo cual no es cierto. Está acá comprobado. Este juez tendrá que haber rechazado la apelación y tendrá que haber ratificado la medida cautelar en los tres casos. Y lo mandó a la Cámara para que la Cámara resuelva y en estos días ya resuelve. Y acá tenemos la prueba de que esto no es cierto lo que él está diciendo. Bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer? Este tratamiento frena la enfermedad y puede mejorar también la calidad de vida de ellos. O sea, lo que nosotros pedimos puntualmente hoy es que la Cámara número 2 de La Plata nos dé lugar a esta apelación. Nosotros necesitamos el tratamiento para que estos chicos vivan directamente. Hay un grado 1 que se muere, no llegan a los 2 años los chicos. Esto es una enfermedad muy grave. No nos pueden decir que esta droga, como ellos le dicen, es experimental. Si es experimental para ellos, quiero experimentarla. Porque en 4 días un chico dosificado levantó las piernas y mi hijo está en una silla de ruedas. Emita puede salir corriendo. Y un juez no nos puede negar esta posibilidad de vida a nuestros hijos. Entonces le pedimos por favor a la Cámara de La Plata que nos escuche, que nos den un lugar, que nos presten atención a lo que decimos, que nos dé 10 minutos, aunque sea, antes de tomar una decisión de hablar con nosotros. Eso es lo que pedimos. ¿Tienen abogados? Sí, tres abogados distintos. Eso vale aclararlo porque no es que un abogado falló en algo y actuó mal. Es este juez que mandó a la Cámara el caso con tres abogados distintos. Lo que queremos que quede claro es que esta droga, que se llama Spinraza, está aprobada en Estados Unidos y en Europa. Y en Argentina se puede acceder gracias al uso compasivo. Además, no sé yo, todos los papeles y falta que cada obra social... Vos tenés médicos, vos tenés... Andar, la obra social de viajar. ¿Ustedes? ¿Cuál fue la respuesta? Dos veces médicos y una vez Andar, las dos dijeron que no. Con el mismo argumento. ¿El argumento cuál fue? ¿El argumento por qué no? Es experimental. La droga es experimental. Claro. Que no es cierto. Como todavía no está dentro del país que se está trabajando, si Dios quiere, en pocos meses ya está ingresando. ¿Cómo llamará a Fernando? Hay un tema que es... Fernando, perdón, es de La Plata. Y ustedes saben que esto, cuando el abogado tiene un poquito más conocido, a veces los casos judiciales se mueven más. Está la Superintendencia de Servicios de Salud, que no hace absolutamente nada. Todas las obras sociales, lo único que hacen cuando se comunican con vos es mandarte la cartita de que aumentaron el 10% de su valor. Me acaba de llegar. Estuvo probado. Encima te llega la carta. Entonces, voy a poner así, dos de las mejores obras sociales le están robando al Estado desde hace muchos años y el gobierno simplemente le fundió para negociar con ellos. No controlan, no hacen nada. Este caso no es el único. Tenemos muchos casos. Secag está con una chica, una mamá ayer llamó desesperada, donde le inventan para que no le apliquen el tratamiento a su hijo. Les quiero contar algo que es trágico. Y como la criatura está operada de la columna, porque ellos a los más o menos a los 10 añitos se los opera de columna entera por escoliosis, dicen que no tienen lugar para aplicar esta medicación. Es mentira. Hay chicos ya dosificados operados de columna. Perdón, claro. Que mejoran. Estos casos que mencionamos acá son todos de distintos tipos de AME. Y algunos de ellos es que ya está operado de columna. Es decir, no es un caso puntual tipo 2 como son ellos. El caso de ustedes entraría también en enfermedades poco frecuentes, ¿no? Ultra rara. ¿Cuántos chicos tienen la atrofia muscular espinaca de columna? Uno cada 6.000 nace, uno cada 40 de la población tiene el gen defectuoso. O sea, que están teniendo el mismo problema. Porque acá en realidad son enfermedades poco frecuentes que las personas que nacen. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Que hay una ley. Nosotros lo vamos a ver. Hay una ley. Hay una ley. Vamos a hacer esto. Vamos a contactarlos con Fernando Burlando. Ahora la producción está llamándonos a Fernando para juntarlos con ustedes. Fernando de la Plata. Fernando seguramente conoce la sala de la cámara que tiene el caso de ustedes. Son dos salas. Son dos salas. Sala 1 y sala 2. Porque esto hay que meterle presión. La Argentina funciona así. Y hay que meterle presión mediática. No voy a usar eufemismos ni voy a ser hipócrita. ¿Puedo agregar algo cortito? Esto es un tema de medios de comunicación que metamos presión. Si va a estar burlando y todo. Me parece que también sería el momento para hablar justamente en general de todas las EPOF y cómo todas las prepagas, a pesar de que hay una ley, se hacen las otas y no dan los tratamientos que sí deberían ser dados. Vamos a seguir en contacto diario con ustedes. Yo me comprometo públicamente que vamos a la producción. Va a llamarlos a uno de ustedes todos los días. Muchos los días nos van contando el tiempo donde se está yendo. Y si tenemos otro revés en la justicia, vuelven acá y lo cuentan. Hasta que logremos ganar esta batalla. Muchas gracias. La única manera de ganarla es peleándola. Y los chicos no tienen tiempo. Los chicos no pueden. Los chicos no pueden. Los chicos no ocuparon nosotros. Yo les agradezco que hayan venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Y la vamos a seguir. No, no. Dos cositas. La droga no es experimental. No, no. La enfermedad es progresiva. Te creo. Ni me lo digas. Progresiva la enfermedad. No, no. Ni me lo digas. Es progresiva. Estoy seguro que se puede aplicar perfecto. Si además ustedes mismos dicen que se está aplicando en Europa. Acá Fernando Burlando acaba de comunicarse con la producción. Que él se ocupa de ayudarlos. Y que ahora lo van a contactar de manera privada. Te dejo la página de las familias. Dale, dale, dale. www.fameargentina.org.ar Ahí pueden terminar. www.fameargentina.org.ar Bueno, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, querido. Vamos a la pausa con la imagen de ellos a ver si algún juez los ve. Alguien dijo recién que había que llevar al velatorio de policía a los ministros. Dijimos que iban siempre. Pero vos dijiste que había que llevar a los jueces, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!